Tras 11 días de agenda cultural artística y encuentros musicales, el Festival Internacional de Piano de la Universidad Industrial de Santander, en su edición 39, llegó a su final con un magistral concierto de gala, Kraken a piano y voz, homenaje a Elkin Ramírez. En esta presentación especial, Rubén Gelbes y Roxana Restrepo de la banda colombiana Kraken interpretaron los éxitos de esta reconocida agrupación. La primera vez que vi a Kraken fue hace ya bastantes años y fue en este mismo formato cuando hace como 20 años con Elkin y el pianista del momento y me parece muy bonito otra vez volver aquí a Luisa Calvo a ver una nueva versión de Kraken, me ha parecido muy interesante el Festival de Piano, vine a varios conciertos. Pianistas invitados de Francia, España, Cuba, Corea del Sur, Estados Unidos y Colombia, además de presentar su repertorio en el escenario, compartieron con el público y con los interesados en aprender más sobre la interpretación del piano a través de conciertos didácticos. El festival ha estado genial, en especial hoy, ha sido un concierto maravilloso y qué bueno que suceden estos eventos acá culturales en la ciudad. Durante los 11 días de agenda cultural, se destacó la asistencia masiva del público a este festival, que cada año promueve espacios llenos de cultura y música. ¡Gracias! ¡Gracias!